Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break, un programa para hablar de todo. Con Claudia Caballero. Son las 12 del día con 11 minutos. Saludo a quienes acaban de llegar, a quienes van pasando por aquí por el 91.5 de FM. Les invito a quedarse, hay una invitación muy concreta para nosotros el día de hoy. Así comenzamos con el I'm Yours de Jason Miraz. Y más tarde tendremos, bueno, unas voces que te va a encantar escucharlas. Fíjate que nos acompaña hoy, pues, una comitiva muy especial que vienen a contarnos de un lugar que se está llevando todas las miradas y que se va a llevar, por supuesto, esta gran esperanza de muchas niñas y niños que en ese espacio van a tener no solo el cariño, el cuidado, sino la atención que necesitan para trascender una enfermedad que a todos impacta y sobre todo cuando escuchamos que está presente en niñas y en niños. Estoy hablando del cáncer, del cáncer infantil. Yo te quiero invitar a que escuches una historia muy interesante de voz de quien funda Ni Gran Esperanza, una asociación civil, y ahora el Hospital Infantil de la Esperanza del que vamos a platicar el día de hoy. Está aquí conmigo la señora Berta Padilla de Pérez. Bienvenida, señora. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que estos lugares son familiares, la radiodifusión, pero aún así usted siempre se ha mantenido en el lugar donde está la acción, no en los micrófonos. Así que le agradezco su presencia. Exactamente. ¿Cómo empieza Mi Gran Esperanza? Acérquese con nosotros tantito al micrófono para que nos cuente cómo empieza Mi Gran Esperanza. Hay quienes ubican perfectamente la estación de Mi Gran Esperanza, donde escuchamos la música clásica, ¿verdad? Donde, por supuesto, bueno, estamos siguiendo ahí con interés lo que ustedes pueden compartirnos de historias de niñas y niños que han encontrado ahí, pues, ellos y sus padres, sus familias, un apoyo. ¿Cómo inicia? Porque ya tiene historia Mi Gran Esperanza. Bueno, sí. Hace 21 años se inició. Ya mis hijos estaban grandes. Entonces, dije, bueno, pues, quiero hacer algo. Yo le pregunté a Horacio, al doctor Horacio. Dice, no, vente para acá, mi hijita. Acá hay mucho trabajo en el hospital civil. Entonces, pues, ahí realmente iniciamos con Mi Gran Esperanza. Sí, pero supongo que en ese momento no tenía la dimensión de lo que hoy es y de que se esté construyendo ahora mismo el Hospital Infantil de la Esperanza. Sí, ¿no? Ahora es un sueño hecho realidad. Ajá. Que nosotros no creíamos que nos íbamos a, pues, que Dios nos iba a ayudar tanto porque con todos estos niños que tenemos ya, nos, ya tengo nietos e hijos de los niños que se curaron. Que apoyaron. Ajá. Cuando usted llega movida por ese interés de ayudar y que le dicen, pues, aquí hay mucho trabajo, vente para acá, para el hospital civil, ¿qué ve? ¿Qué encuentra? Y a partir de eso es que, pues, tal cual, empieza a mover piezas que van a significar las bases de una muy importante labor que ha hecho Mi Gran Esperanza a través de estos 21 años. Sí, sí, sí. Si en un adulto te mueve el corazón, un niño es el alma que te mueve, que dices, tengo que hacer algo. Usted vio a los niños y a las niñas en las camas de los hospitales, de ahí del hospital civil. Sí, sí. ¿Vio a los papás que estaban en los pasillos, supongo? Sí, sí. Los papás se quedaban afuera para cuidar al niño afuera o si no en una silla, sentaditos a un lado de su cama. Es que quienes no tenemos información de primera mano, quienes no nos hemos acercado a los hospitales donde están los niños con cáncer, pues no tenemos idea de qué se trata, cómo impacta a la familia un diagnóstico de este tipo y además, qué significa en tiempo y dinero para una familia que tiene un niño con cáncer. ¿Cuánto tiempo pasan en el hospital? Si tienen, si les toca quimio, que se tienen que quedar unos, según la enfermedad y cómo esté el niño, pero sí se tienen que quedar porque el niño no lo pueden dejar. Ellos tienen que estar a un lado cuidándolo porque en realidad, pues el personal del hospital es muy, muy activo, pero no se puede para tanto niño. Eso fue lo que vio, que no había capacidad y que la demanda, en este caso que estaban llegando niñas y niños y familias con necesidad de atención, de cuidado y de muchas otras cosas más alrededor de ello y que no había manera de poderlos albergar a todos. Ese fue el inicio de Mi Gran Esperanza. Está aquí con nosotros también Estela de Alba, que dirige la asociación. ¿Cómo encausan todas estas buenas intenciones de la señora? ¿Cómo encausan a toda esta gente que dice, sí, muy bien, qué bueno que Bertita ya llegó aquí, pero pues hay que hacerlo? ¿Cómo lo hacemos, no? Bueno, hay muchísimas formas de participar, desde siendo voluntario, ayudando a acompañar a estas familias directamente en el hospital, sumándose a apoyarnos a nosotros dentro de la oficina en cuestiones administrativas, en eventos. Tenemos un bazar que realizamos mes con mes, en el que nos ayudan a clasificar toda la ropa que llega a todos los artículos de la casa, así como armando despensas. Entregamos 150 despensas mensuales. Entonces, tratamos en la asociación de dar un apoyo integral. Han sido 21 años en los que hemos logrado apoyar más de 3,100 pacientitos a través de nuestros diferentes programas de apoyo. El más importante es en salud, definitivamente. Ahí estamos apoyando con estudios, medicamentos, prótesis, implantes, con una casa para niños recién trasplantados de médula, todo lo que no les cubre el seguro popular y que es indispensable para que el paciente recupere su salud. Bueno, hoy tendremos una clase también de qué y cómo se presenta el cáncer en los niños y las niñas. ¿De qué tipo de cáncer estamos hablando? Porque no es el mismo en todos. ¿Cómo podemos voltear hacia allá? Y también en el tema de querer ayudar, sumarnos a lo que muy pronto en estos días vas a escuchar, si no es que ya te enteraste, de Dí Ángel. Un día para celebrar y muchos, muchos momentos para unirte, por supuesto, a esta causa con nosotros. Después de la pausa comercial, te platico más. Son las 12 con 18. Volvemos. Chiquitita, tell me the truth. Chiquitita, tell me the truth.